Bienvenida al Perú, yo soy Lina. Gracias. Primera vez que juegas la Liga. ¿Qué tal es la experiencia? Muy bien, me sentí muy bien. Ya me siento como en casa porque con la selección venimos a jugar acá un montón de veces. Las chicas son muy, muy, muy bien. Me siento... ¿Cómo te has sentido con las compañeras? ¿Cómo está la compenetración? Te digo, me siento como en casa. De verdad que sí, no puedo quejar, he sido privilegiada. ¿Para ti cuál es el objetivo con Vallejo? Bueno, pues mantener la corona, ¿no? Con la corona. ¿Y qué les dice Natalia en estos momentos? Bueno, Natalia hasta ahora lo que nos ha dicho es que hay que entrar fuerte. Todos los equipos, no hay rival de mente. Siempre unida, con mucho ánimo y darnos todo. ¿Qué le dices a la hinchada de Vallejo en estos momentos? Bueno, le doy las gracias por el apoyo, que nos sigan apoyando más que puedan. Y nada, trataremos de dar lo mejor. Muchas gracias.